bueno buenas tardes a todos los presentes gracias por participar en esta segunda reunión del instituto de derecho de años del colegio de abogados de rosario siglo 2021 ante todo les pedimos que a medida que vayan ingresando configuren su usuario de zoom de manera que se vea el nombre y el apellido de manera que podamos tomar la asistencia necesitamos saber quiénes son los asistentes para aquellos que después soliciten el certificado en el colegio de abogados que figuren en la lista de asistentes el procedimiento para pedir el certificado va a ser igual que la última jornada lo hacen directamente al colegio de abogados y el costo del certificado va a tener va a ser de 200 pesos se abona directamente por transferencia al colegio también les solicitamos que a medida que vayan ingresando silencien apaguen los micrófonos para un mejor desarrollo del encuentro virtual bueno comenzando les cuento que hoy el encuentro es muy especial porque contamos con la presencia de un expositor muy destacado el doctor eduardo horacio arichuluaga que es un querido docente de nuestra facultad de derecho de la ciudad de rosario es magistrado y además autor hoy vamos a tener el privilegio de que nos presente un trabajo editorial titulado la pretensión autónoma de nulidad de cosa juzgada fraudulenta bien iniciamos este encuentro con las palabras del presidente de nuestro instituto el doctor luis galigán bueno buenas tardes a todos la verdad que es un gusto que tengamos tan amplia concurrencia como en casi todas las reuniones del instituto como lo adelantó la doctora jorge lina rodríguez secretaria del instituto tenemos el privilegio de que el doctor diserte tarde para nosotros y exponga su libro muy interesante que bueno indudablemente lo va a desarrollar él en su exposición y luego de la exposición vamos a tener unos minutos para que puedan hacer las preguntas que sean pertinentes le agradecemos a todos y especialmente a vos Eduardo la verdad que es un gusto que participes del instituto y te agradecemos también por la colaboración en los 10 libros que nos dio para poder sortear entre los participantes de esta jornada que tengan muy buenas tardes y lo dejamos al lado bueno muchas gracias perdón quiero presentarlo al doctor como corresponde el doctor arichuluaga es doctor en derecho es magíster en derecho procesal por la universidad nacional de rosario es abogado especializado para la magistratura por la universidad católica argentina es profesor adjunto en la materia de derecho procesal 1 y 2 de la universidad nacional de rosario y es juez del juzgado de primera instancia de circuito de la segunda nominación de rosario le damos la bienvenida y la palabra al doctor arichuluaga bueno muchas gracias jorgelina gracias luis y gracias a todos ustedes por estar presentes virtualmente en esta hora de las 15 30 que es una hora media difícil para escuchar una una charla pero bueno eh veo por supuesto muchas nombres y caras conocidas matilde dalmago elías mónica jad mucha gente de la facultad del tribunal bueno eh les agradezco a todos como decía eh la veo a elda pedemonte eh bueno varios varios nombres y caras conocidas eh como decía eh el doctor galigani y la doctora rodríguez eh yo voy a tratar de hacerlo la exposición no más allá de 50 minutos una hora para que nos quede porque tengo entendido que esto actividad va de 15 30 a 17 para que quede una última media hora para hacer alguna pregunta o algún intercambio de opinión digo porque en realidad les voy a terminar preguntando más yo a ustedes que ustedes a mí porque me gustaría saber la experiencia de ustedes con la acción autónoma de nulidad bueno después de los agradecimientos de a los a las autoridades del instituto nos metemos en el tema eh a mí en realidad eh este tema de la acción autónoma la pretensión autónoma de nulidad de cosa juzgada eh me surgió como idea para hacer la tesis de eh maestría en derecho procesal me parecía que era un tema netamente procesal e interesante por lo menos para el momento que yo lo hice hace algunos años atrás con posterioridad al trabajo mío que tuve la suerte que la la facultad lo publicó en un pequeño librito eh muy muy manual muy práctico en realidad no no tiene demasiada profundidad pero me parece que es sirve como para no para agotar el tema pero sí para este para leerlo un poco eh hubo otros trabajos con mayores profundidades en unas tesis este nuevas de la maestría de derecho procesal entre ellas se va a defender una hora en estos días que tienen por supuesto más actualizada la jurisprudencia después yo les voy a dar el dato exacto de de dónde se publicaría esa esa tesis que se llama también acción autónoma de nulidad de cosa juzgada eh bueno de lo que se trata nada más ni nada menos es de conceder o no la posibilidad de se escucha bien cierto todos se escuchan bien si de conceder o no la posibilidad de dejar sin efecto una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada es decir nulificar una decisión jurisdiccional y este tema este divide la opinión de la doctrina especializada del país en dos como muchas cosas de lo que ocurren en este país eh los que están en favor y los que están en contra se dividen en dos fundamentalmente de la doctrina especializada de derecho constitucional este porque la cosa juzgada vamos a ver más adelante tiene una fuerte regambre constitucional y la doctrina procesalista en ambos doctrinarios doctrinarios constitucionalistas y y procesalistas hay a favor y en contra es un tema que se viene discutiendo hace muchos años cuando hice la tesis para presentar como trabajo final en la maestría eh me fui hasta el año 1969 lo más atrás que con que encontré en nuestro en nuestro medio y en las primeras jornadas de derecho procesal de rosario eh del año 1969 donde participaron Vescovi un procesalista uruguayo que fue autor del código de procedimiento este de Uruguay Gelsi Vidal argentino Ronald Arasi que todavía está dando conferencias y se lo ve este en plena actividad eh Alvarado Belloso que todavía está en actividad Augusto Morelo que ya falleció el doctor Peirano participaron de esa primera jornada rosarinas y las dirigieron 1969 y saben cuál era la el título de la jornada o o el tema a tocar la acción autónoma no le da cosas juzgadas por supuesto no se pusieron de acuerdo discutieron dos o tres días como suele ocurrir en estos congresos sacaron este posiciones encontradas algunos a favor y otros en contra ese mismo tema o este que estamos tratando fue en materia de discusión del Congreso Nacional de Salta de 1979 diez años después de derecho procesal único tema y en el año 99 veinte años después del Congreso de Salta fue único tema que a lo mejor alguno estuvo yo personalmente estuve en el año 99 del Congreso Nacional de Derecho Procesal de San Martín de los Andes es decir que el tema es motivo de varios congresos por lo menos en lo que a mí respecta de derecho procesal también tiene un costado le reitero de derecho constitucional eh curiosamente no existe mucho escrito sobre el tema por lo menos bibliográficamente en forma de libro hay un libro de Juan Carlos Guiters que era este miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Policía de Buenos Aires que se llama la revisión de la cosa juzgada del año 2001 están en las bibliotecas del colegio de abogados y del tribunal y después hay uno que se llama la impugnación de la sentencia firme escrito entre Peirano y Carbone ambos jueces de nuestro medio sí por supuesto hay este muchos artículos ensayos cosas un poco más livianas pero no en forma de libro si repasamos rápido el tema de la nulidad procesal tenemos que señalar que toda nulidad implica necesariamente una impugnación a tal punto implica una impugnación que en el grado la nulidad se este se enseña dentro del capítulo procesal de la impugnación procesal impugnación genérica nulidad es una especie de esa impugnación procesal y la impugnación cualquiera sea la impugnación genérica se realiza por considerar la parte impugnante que un acto jurídico recae en dos características o es ilegítimo no fue cumplido dentro del proceso acorde a lo que el acto patrón como está descrito el acto patrón en el código de procedimientos por tanto es ilegítimo o bien porque es injusto está hecho acorde a la ley está hecho acorde al acto patrón pero resulta contrario a como deben ser las cosas según la justicia entonces como impugnación voy a impugnar o porque veo que algo es ilegítimo o porque veo que algo es injusto como especie de la impugnación genérica la nulidad solo se va a poder presentar por el caso de la ilegitimidad del acto cumplido si yo impugno por nulidad voy a impugnar por considerar que un acto es viciado o es ilegítimo nunca voy a poder plantear una nulidad por injusticia y eso lo vemos perfecto en las sentencias la sentencia perdón en el recurso de apelación yo puedo apelar que es indudablemente una impugnación por excelencia una sentencia por injusta y reconozco que no es ilegítima ha sido dictada conforme a derecho pero me resulta injusta o puedo plantear un recurso de nulidad contra la sentencia no porque me parezca injusta sino porque voy a querer demostrar que no fue el proceso previo a la sentencia que se ha cumplido conforme se describe en el código de procedimientos que está descrito en el acto patrón en el proceso la nulidad que insisto es una especie o subespecie de la impugnación en general la nulidad es una subespecie de la impugnación general en el proceso la nulidad puede presentarse con tres caras diferentes se puede plantear por la vía de acción o de la excepción si el acto que se intenta atacar por ilegítimo o por irregular lo cometieron las partes dentro del proceso el actor o el demandado la forma en que voy a poder plantear una nulidad insisto por la comisión de un acto irregular o ilegítimo dentro del proceso si fue cometido por las partes actor o demandado la vía es la acción o la excepción segunda posibilidad o segunda cara que presenta por la vía incidental que es cuando el acto irregular se produjo dentro del proceso no por las partes sino por un tercero ajeno al proceso ejemplo de la primera impugnación por ilegítimidad que es acción o excepción sería la nulidad de una notificación ¿quién produce la nulidad? una de las dos partes que notificó mal bueno, se planteará una excepción de nulidad de ese acto irregular ejemplo del segundo de la segunda cara que puede presentar la nulidad dentro del proceso que es la vía incidental voy a plantear un incidente de nulidad cuando el acto irregular fue cometido por un tercero ajeno al proceso que no es el actor ni el demandado incidente de nulidad de pericia el perito es un tercero en el proceso y puedo demostrar que hizo la pericia sin haber notificado a mi parte el día y la hora que se hacía la pericia lo mismo, efectúa la pericia la presenta en el proceso la ataco con un incidente de nulidad la diferencia es enorme porque ese incidente de nulidad se va a debatir entre el incidentista la parte afectada y el tercero en este caso el perito nada tiene que hacer la otra parte en ese planteo incidental de nulidad y la tercer cara que decíamos puede presentar la nulidad dentro del proceso es por vía de recurso que es cuando el acto irregular lo cumple se produce en el proceso a instancia del juez entonces lo voy a atacar por la vía del recurso y no del incidente ni de la acción o excepción que fueron los dos primeros casos y el ejemplo ¿cuál sería? el recurso de revocatoria el juez dicta una providencia abre la causa a prueba sin haber previamente corrido traslado a la demanda bueno está cometiendo un acto ilegítimo porque no está cumpliendo con el acto patrón no me dio posibilidad de contestar demanda y ya me está abriendo a prueba la causa plantearía un recurso de revocatoria contra ese decreto que considero ilegítimo y el recurso de revocatoria implica obviamente una nulidad porque lo que busco es que se nulifique se deje sin efecto se prive de efecto a ese decreto que yo ataco entonces las tres caras que puede presentar la nulidad dentro del proceso es por vía de acción o excepción cuando produce el acto irregular una de las partes por vía del incidente de nulidad cuando la produce un tercero que no son las partes ni el juez y por vía de recurso típico caso de recurso de revocatoria cuando el que produce el acto irregular o ilegítimo o viciado es el juez conforme esta típica forma de explicar que lo hacemos en la facultad siempre las nulidades procesales habría que atacar una sentencia por medio de un recurso porque dijimos que para atacar actos efectuados por el juez y que más acto por excelencia efectuado por el juez que la sentencia estaba el recurso lo que ocurre es que el recurso está previsto entre los modos ordinarios de poder impugnar una sentencia y está sujeto a un plazo entonces como está sujeto a un plazo si estamos intentando un recurso no hay evidentemente cosa juzgada todavía ¿me explico? de forma tal que para atacar una sentencia que bien decimos la forma sería el recurso si esa sentencia ya pasó una autoridad de cosas juzgadas se nos cae la posibilidad de atacarla por la vía del recurso y es acá donde nace pretorianamente ya vamos a ver por qué porque las regulaciones son muy escasas la necesidad de poder atacar una sentencia que resulta ilegítima no injusta ilegítima por medio de una acción autónoma de nulidad no vamos a tener ninguna otra posibilidad que iniciar necesariamente un juicio una acción autónoma que tramitará por la vía de conocimiento que después veremos cada código de procedimiento que vía prevé pero sí por la vía de conocimiento en donde se establezcan o se cumplan perfectamente los cuatro estadios procesales de demanda citación de emplazamiento estar a derecho a mi parte demandada contestación de traslado de demanda apertura prueba alegatos y sentencia no hay posibilidad de atacar una sentencia que no sea por la vía de la acción de nulidad digo esto porque no digo muchas veces pero más de una vez nos sorprendemos en el tribunal con que tras cartón de dictar una sentencia y que ya fue pasar otra vez cosa juzgada porque se vencieron los días de la apelación los cinco días más el desgracia aparece con el tiempo un escrito pidiendo la nulidad de la sentencia escritos importantes fundados pidiendo la nulidad de la sentencia explicando los motivos por los cuales se piden y pidiendo que se sustancie y se resuelva ahí se encuentra con un decreto clavado que es inicie la acción que corresponda no es prolijo procesalmente ni es procedente sustanciar ese pedido de nulidad de la sentencia escuchar a la parte actora que ganó el juicio cuya sentencia se está tratando de nulificar y a partir de ahí sacar una nueva sentencia nulificando la primera es imposible lo que no implica que no tenga razón el que pide la nulidad de la sentencia a lo mejor los argumentos son fuertísimos de ninguna manera puede plantearse tras cartón de la sentencia firme sin embargo lo vemos le ponemos inicie la acción que corresponda y con el tiempo viene un expediente aparte que se agregará por cuerda al original y que se origina un nuevo proceso declarativo ¿cuál es el principio importante que está en juego al tratar las nulidades? el principio es de la seguridad jurídica ustedes saben que la seguridad jurídica es uno de los principales pilares del estado moderno y es un enunciado elemental del estado social de derecho entonces la posibilidad de modificar la cosa juzgada implica un claro desconocimiento al principio de la inmutabilidad de las resoluciones judiciales y esto pone en juego que es lo que hace discutir tanto la doctrina los principios de seguridad jurídica y justicia los que están por el principio de seguridad jurídica vedan toda posibilidad de revocar una sentencia firme por más injusta que sea y los que están por la prevalencia del principio de justicia admiten que en determinados supuestos excepcionales la sentencia firme pueda ser dejada sin efecto y pueda ser modificada para así resultar justa esto es lo que les contaba divide a la doctrina hace muchísimos años procesalista y constitucionalista piensen ustedes que por ejemplo Carneluti en aras de preservar la seguridad jurídica y la certeza jurídica llegó a decir en el año 1965 hace dos siglos en el 65 el juez se había equivocado escribe en un libro pero su su equivocación es irrelevante porque según la ley el juez no puede equivocarse fíjense lo que llegó a decir Carneluti defendiendo el principio de certeza jurídica el juez puede equivocarse pero dice aunque se equivoque esto hay que mantenerlo porque la ley dice que el juez no puede equivocarse lo cual hoy parece hasta ridículo pero esto lo dijo en el año 1965 un importantísimo procesalista italiano en el otro extremo y defendiendo a ultranza la tesis opuesta en la Alemania nazi del 1940 el fiscal general del tercer red podía pedir la apertura de cualquier causa ya pasada en la autoridad de cosa juzgada de cualquier sentencia con solo fundar el pedido en que existían motivos racionales y los leo textualmente que afectan al régimen con que haya motivos racionales que afecten al régimen ya podía revisar cualquier cosa juzgada este extremo de poder revisar la cosa juzgada ilimitadamente por supuesto trae como consecuencia una afectación del principio procesal de transitoriedad de la serie procesal la serie procesal como principio uno de los tres cuatro principios que tiene el proceso es la transitoriedad de la serie procesal en algún momento esa serie procesal tiene que terminar una instancia dos tres cuatro dependen los sistemas jurídicos pero en algún momento tiene que terminar y finalizar esto ocurre también a veces y lo veo en el proceso de daños que les atañe a ustedes y les interesa tanto me voy un poquito al tema pero siempre me recuerda el tema de la prueba de oficio los que están a favor y en contra ustedes saben que las pruebas de oficio son muy antipáticas para los abogados en ejercicio de la profesión y yo siempre digo que aunque sea excepcionalmente el juez puede usarla porque el juez no puede ser un mero director del proceso y el proceso judicial un juego de ajedrez una ficción en la que el más hábil gana aunque no tenga razón siempre pongo el ejemplo de ese proceso de daños en el que el actor a lo mejor hay una muerte de por medio un accidente de tránsito en el que muere alguien el actor ofrece otro testigo el demandado también y resulta que al venir a declarar al tribunal los testigos ninguno establece cómo ocurrió el accidente todos dicen que no lo han visto no están en condiciones de describirlo pero todos coinciden que el que sí vio el accidente todos coinciden es el kiosquero de la esquina que tiene su kiosco de diarios y lo vio perfectamente y resulta que ni el actor ni el demandado lo han traído al proceso como testigo la pregunta que siempre me hago y que siempre pongo como ejemplo en el grado en la facultad el juez que tiene que hacer como nadie lo trajo tiene que fallar conforme a lo que hay en el expediente en este juego de ajedrez que es el expediente y obviamente tiene que rechazar la sentencia porque a lo mejor el actor no ha podido probar o tiene la obligación de dictar una medida para mejor proveer fundada con noticia de ambas partes y diciendo que atento a que todos los que han comparecido en carácter de testigo han dicho que el que sí vio el accidente fue tal persona llamarla al proceso yo creo acá pasa lo mismo con la acción de nulidad de la cosa juzgada que hacemos la certeza jurídica o el principio de justicia yo creo que hay que defender el principio de justicia y el juez no puede sustraerse de llamar a ese testigo que todos señalan como testigo presencial del hecho es más el juez a priori no sabe a quien va a beneficiar esa prueba porque no sabe que va a declarar el testigo si va a declarar que finalmente el demandado pasó en rojo o no pasó en rojo lo que sí por supuesto siempre es motivo de queja de los abogados es que si ese testimonio vuelca al proceso en favor de una de las partes parecería que el juez suplió un poco la actividad probatoria del actor que no trajo a ese testigo al proceso pero bueno hubiera resultado una sentencia justa de no echar mano al juez a la medida para mejor proveer y traerlo al proceso yo creo que no e insisto no es para favorecer a una de las partes porque el juez a priori no puede saber nunca el resultado de lo que va a declarar de lo que va a resultar esa prueba testimonial pero digo hago un paralelo porque con la con la con la acción autónoma de anulidad cosa juzgada pasa algo similar ya se falló en primera y segunda instancia por más que tengamos este duda de que acá hubo algo raro ya se falló no lo podemos tocar más la cosa juzgada es inmutable yo creo que no yo estoy por hacer prevalecer el principio de justicia por sobre el de seguridad jurídica la cosa juzgada tiene les decía antes una fuerte regambre constitucional la corte supera de justicia de la nación ha dicho en numerosos fallos que el derecho reconocido en una sentencia pasada en autoridad cosa juzgada constituye un bien que queda incorporado al patrimonio del interesado y del cual no puede ser privado atento al precepto constitucional que consagra la inviolabilidad de la propiedad la sentencia pasada en una cosa juzgada constituye un bien para el ganancioso en el proceso que queda incorporado al patrimonio del interesado y del cual no puede ser privado atento al precepto constitucional de la inviolabilidad de la propiedad privada con lo cual discutir la inmutabilidad de la cosa juzgada por eso entran los constitucionalistas hay que meterse contra prácticamente una cláusula constitucional Couture el autor uruguayo decía que la cosa juzgada es una existencia política y no propiamente jurídica pero que en algún momento se tiene que dar una certeza de la cosa juzgada cuando hay cosa juzgada cuando ya no hay posibilidad de recurrir una sentencia cuando ha dictado una sentencia ya no hay posibilidad de recurrirla no hay posibilidad de discutir nuevamente en un proceso judicial un conflicto entre el subjetivo de intereses que ya fue fallado por un juez para estar verdaderamente ante un caso de cosa juzgada o caso juzgado como dicen los españoles tiene que darse necesariamente dos requisitos que haya una identidad subjetiva en los procesos identidad de sujetos litigantes además de identidad de sujetos en idénticos roles también e identidad objetiva y causal tiene que ser el mismo objeto de juicio y con fundamento en la misma causa si ustedes se acuerdan cuando se comparan procesos judiciales no hay otra forma de compararlos que no sea a través de sus elementos sujeto objeto y causa si los dos las dos pretensiones comparamos los dos procesos que comparamos tienen diferentes sujetos diferentes objetos diferentes diferentes causas que es lo que ocurre en la enormísima mayoría de los procesos eso no tiene ninguna consecuencia o ningún efecto procesal en el primero litigan A contra B por la causa C y por el objeto D y en el segundo litigan M contra Z por la causa P y el objeto L los procesos son absolutamente indiferentes los elementos la segunda posibilidad es que haya por lo menos un elemento en común los sujetos el objeto o la causa o dos elementos en común objeto y objeto objeto y causa u objeto y causa entre los dos procesos que comparamos eso nos va a traer efectos procesales porque estaríamos ante la presencia de la conexidad procesal cuando ninguno de los tres elementos coinciden en diferencia cuando por lo menos uno y no más de dos coinciden conexidad no lo vamos a ver ahora pero recuerden que eso trae la acumulación voluntaria de procesos por un principio de economía o celeridad procesal o trae la acumulación necesaria de procesos que es cuando tenemos que necesariamente atento a la conexidad de los dos procesos acumularlos en un mismo procedimiento por ejemplo si hay un desalojo por falta de pago del locador hacia el locatario y hay paralela simultáneamente un proceso del locatario hacia el locador por consignación de los mismos alquileres que el actor reputa como impago en el primer proceso que el locador reputa como impago tenemos que necesariamente analizar que hay una identidad de sujeto aunque distintos roles pero los sujetos en los dos procesos son los mismos hay una identidad de causa el contrato de locación lo único que es diferente es el objeto en el primero se pretende el desalojo del locador hacia el locatario en el segundo se pretende una consignación de alquileres ahora vamos a tener que hacer una acumulación necesaria de los dos procesos porque podría haber una sentencia contradictoria si el primer juez hace lugar al desalojo y tiene por impago los alquileres el segundo juez de ninguna manera podría tener por bien consignado y hacer lugar a la demanda los alquileres que consignó el locatario hacia el locador se entiende perfectamente lo mismo en un accidente de tránsito en el que estén en distintos roles porque se demandan contrariamente actor y demandado las dos personas de Chocano la tercera o sea que la conexidad procesal si trae efectos efectos procesales es interesante y la identidad procesal que es la tercera posibilidad al comparar los elementos de dos procesos judiciales es cuando de la comparación de las dos causas vemos que son los mismos sujetos a veces en los mismos roles o a veces en roles invertidos pero los mismos sujetos el mismo objeto y la misma causa y esto nos trae importantísimas consecuencias jurídicas o procesales porque nos va a traer la litispendencia la excepción de la litispendencia y la excepción de cosas juzgadas ahora recién vamos a estar frente al caso juzgado o cosas juzgadas cuando se da este esta característica de que en el proceso existe identidad de los elementos sujetos objeto y causa tenemos un problema con la acción autónoma de novedad de cosas juzgadas hasta hace poco no estaba regulado en casi ningún código procesal civil y comercial del país y desde hace muy poquito yo creo que desde el año muy poquito para los tiempos jurídicos creo que desde el año 95 por primera vez lo regula la provincia de Córdoba está regulado en Córdoba está regulado en Mendoza está regulado en Corrientes pero lo que a nosotros nos atañe que es el código de procedimiento civil y comercial de Santa Fe no lo tenemos regulado es decir que la acción autónoma de anulidad de cosas juzgadas es una creación pretoriana una creación netamente jurisprudencial tan es así que van a encontrar con algunos juzgados que la rechazan y elimine con un decreto muy sencillo de que no existe la regulación legal en el código de procedimiento la recomendación es que intenten una revocatoria de apelación subsidiaria porque por supuesto que las cuatro salas de distrito y la sala de circuito cuando un juez de primera instancia no abre una acción no le da curso una acción autónoma de nulidad atento a que tiene razón no está regulada en el código de rito las cámaras fundadas en jurisprudencia de la corte de la nación que ahora vamos a ver y de la corte de la provincia ordena la apertura la revocación del decreto que rechaza por el procedente el primer decreto y ordena al juez de primera instancia darle curso a la acción autónoma de nulidad pero insisto no está regulada y hay yo creo que fundamentalmente cinco o seis interrogantes importantes que vamos a tratar de recorrerlos rápidamente hasta las cuatro y media cinco menos veinticinco en relación a la acción autónoma primero ¿cuáles serían las causales de procedencia? aclaro una cosa que a lo mejor podemos tener la suerte de que en el próximo código civil y comercial de la provincia de Santa Fe que ustedes saben hasta el año 2019 estuvo estado parlamentario y estaba a punto de salir todos vieron circular algún anteproyecto del código como iba a salir el gobierno anterior no alcanzó el gobierno provincial me refiero a sancionarlo y ahora este gobierno después de un año medio regular por la pandemia aparentemente vuelve a darle estado parlamentario y dicen se comenta que ya va a salir la buena noticia es que en el artículo ciento veintiocho del nuevo código de procedimiento civil y comercial que comenzaría a debatirse en la legislatura provincial dentro de poquito ahora apenas arranque las sesiones ordinarias en mayo prevé la creación o crea ya en forma de norma procesal el ciento veintiocho la acción autónoma de nulidad de cosas juzgadas con algunas algunas deficiencias que la quiero marcar si es que sale tal cual está en el anteproyecto cuando hablamos de la acción autónoma tenemos que preguntarnos le decía cuatro cinco cosas cuáles son las causales de procedencia si necesita regulación expresa o no en la acción autónoma si se regula si se hace en forma general o se pone un elenco de supuestos de procedencia como número cerrado si no subsumen alguno de esos supuestos de procedencia no se puede intentar o si se pone insisto una procedencia general cuál es el juez competente de esa acción autónoma de nulidad de cosas juzgadas hay que responderse cuál es el trámite que debe imprimírsele a esa acción autónoma de cosas juzgadas solo las partes la pueden intentar o la puede intentar un tercero también prescribe el ejercicio de la acción de nulidad de cosas juzgadas son cinco o seis preguntas que una vez que uno se pone a regular el instituto tiene que tratar de resolver y cuál es el problema que veo que el 128 lo único que hace es es incorporar como artículo en el código de procedimiento la creación de la acción autónoma de nulidad de cosas juzgadas pero tiene la deficiencia de no establecer la procedencia no establecer el trámite no establecer el juez del trámite el juez ante la cual se intenta es decir me parece que se queda un poco a mitad de camino les decía buenas tardes por lo menos yo les voy a tirar una idea y después en la última media hora lo charlamos las causales de procedencia de la acción autónoma son fundamentalmente dos la violación del derecho de defensa en juicio violación de la garantía de derecho en juicio esto se da cuando se tramita un proceso digamos a espaldas del demandado sin conocimiento del demandado que luego resulta condenado y esa condena esa sentencia pasa a tener autoridad de cosa juzgada para esa causal de violación de la defensa en juicio en realidad el código de procedimiento santafesino tiene una solución a medias porque una solución que tiene cortapisas de tiempo de plazo etcétera que es el recurso de rescisión del artículo 83 en rigor de verdad es una demanda de rescisión artículo 83 84 del CPC y digo que es una demanda porque ustedes saben que no sale la sentencia en un juicio en rebeldía y ustedes que quieren nulificar esa sentencia plantean un recurso de rescisión atrás de la sentencia está mal llamado recurso de rescisión porque lo que van a tener que hacer ustedes es una demanda conforme al artículo 83 y 84 en donde el demandado en el primer juicio que salió condenado ahora va a ser actor en la demanda de rescisión y va a demandar a su actor original y va a rediscutir todo el proceso y va a tener la carga de probar quien está demandando por rescisión de la sentencia va a tener la carga de probar que hubo imposibilidad de defenderse por falta de noticia de juicio por nulidad de notificaciones o que aún no habiendo nulidad en las notificaciones hubo una fuerza mayor una causa de fuerza mayor que le impidió defenderse eso lo recordamos todos y con algunas deficiencias porque está regulada como recurso cuando en realidad es un proceso nuevo en el artículo 83 y 84 la primer causal de procedencia estaría más o menos resuelta en el Código de Procedimiento de Santa Fe que es la causal de violación de la garantía de defensa en juicio y la segunda causal de procedencia de esta primera pregunta estamos intentando responder desde el cuestionario la segunda causal de procedencia es que la acción autónoma procede ante la cosa juzgada que ha sido producto de un fraude de un delito o colusión es decir es una cosa juzgada una sentencia pasada en la autoridad de la cosa juzgada pero esa cosa juzgada ha sido objeto de fraude de delito de colusión ahora vamos a ver varios ejemplos que están regulados en los códigos de procedimientos que ya regulan las causales de procedencia que insisto el 128 nuestro no las regula el fraude implica una maniobra dolosa de una de las partes de terceros dentro del proceso o del juez el proceso cumple con el acto patrón formalmente pareciera ser regular pero sin embargo la sentencia es producto de un engaño de un fraude de un cohecho de un delito y por tanto resulta repugnante al sentido de justicia nosotros hoy para este segundo caso de procedencia que es cuando la sentencia fue producto de fraude de delito o colusión no tenemos ninguna solución en el código de procedimientos les decía que está regulado en algunos códigos de procedimientos como el de Córdoba el de Mendoza el código de procedimientos de San Juan el de Córdoba es el de 1995 es el más viejo los demás son todos códigos posteriores del año 2000 2005 2010 y la mayoría de las regulaciones establecen la procedencia los casos de procedencia puntuales de manera que el actor en una acción autónoma de nulidad tiene que subsumir el caso en alguno de los supuestos de procedencia que el código prevé y también establece claramente cuál es el juez de trámite y cuál es el trámite que se le debe imprimir a esa acción autónoma de nulidad la corte de la provincia ha obligado siempre a darle les decía recién a las cámaras de apelaciones y las cámaras a los juzgados de primera instancia a darle digamos darle procedencia a las acciones autónomas a pesar de no estar regulada del código de procedimiento basados en la jurisprudencia de la corte suprema de justicia de la nación que ya en el año 1950 en un caso en un leading case que se llamó Davison Davison era una persona de apellido inglés estableció la posibilidad de que se discutiera nuevamente una cosa juzgada en la medida que se probara el fraude el delito o la colusión les cuento rápidamente y algunos que son más grandes se van a acordar perfectamente en el año 1950 se afecta un inmueble a expropiación un importante campo de la provincia de Buenos Aires pegado a la ciudad de La Plata en Citibel más precisamente para ser la ciudad de los niños aquellos son más grandes nos acordamos de la ciudad de los niños ahí pegadito a La Plata en Citibel se declara entonces administrativamente la expropiación de ese campo que tiene como 300 hectáreas y ante la inactividad de la provincia en iniciar después el juicio de expropiación el propietario de apellido Davison inicia un juicio de expropiación inversa contra la provincia de Buenos Aires para que finalmente le paguen acepta la expropiación pero ante la inactividad judicial de la provincia él inicia la expropiación inversa ¿qué ocurre? se le fija en primera instancia un tercio del valor que ese campo tenía y la cámara confirma ese valor casi irrisorio que le fija el juez de primera instancia una de las salas de la cámara de apelaciones de La Plata y en 1954 cuatro años después de iniciar Davison el juicio contra la provincia de Buenos Aires queda firme la sentencia en el año 56 Davison inicia contra la provincia de Buenos Aires una acción autónoma de nulidad de cosa juzgada la primera que registra el país la primera intentando obtener la nulidad de la sentencia de primera y segunda instancia ¿por qué? porque funda su demanda en que el juez de primera instancia que era Joaquín Serra juez originario del proceso no había accedido a fijar bajos valores en el juicio de expropiación y entonces el gobernador de ese momento que era Carlos Saloé gobernador de la provincia de Buenos Aires lo cambia digamos caprichosamente por otro juez de primera instancia que si fijó los valores que la provincia le había impuesto valores que después la cámara de apelaciones de La Plata confirmó qué ocurre el actor en la acción autónoma de nulidad trae dentro del proceso la declaración testimonial tanto de juez de primera instancia como los escamaristas que habían confirmado la sentencia que ya no eran más jueces porque se había intervenido el poder judicial de la provincia de Buenos Aires y ellos estuvieron dispuestos a testimoniar de que habían sido presionados por el gobernador Aloe para que fijaran digamos montos bajos y la provincia de Buenos Aires no tuviera que desembolsar grandes sumas de dinero entonces la sentencia de la corte de justicia por supuesto nulifica ante el claro testimonio del juez de primera instancia y de los tres camaristas que habían actuado oportunamente nulifica las dos sentencias y dicta una nueva sentencia fijando valores razonables y que dice como fundamento se los leo el proceso quedó huérfano de seriedad dice la corte super justicia de la nación estos procesos de primera y segunda instancia dice tuvo más disimulación que de honrada controversia existió una falsa bilateralidad y en definitiva una sentencia dictada por jueces que son instrumentos espurios de los gobernantes ese fue el primer caso que abre y que cita siempre la corte de justicia de santa fe para ordenar a las cámaras y las cámaras bajan la línea hacia los jueces de primera instancia para poder darle curso a las acciones autónomas de nulidad el segundo interrogante que tenemos que tratar de develar es si merece regulación expresa o no yo creo que la doctrina por lo menos no he encontrado ninguno que opine en contrario toda la doctrina procesalista habla de que tiene que tener una regulación expresa el anteproyecto del código procesal civil para Iberoamérica en los artículos 251 a 262 regula de manera detallada el instituto este modelo de código para Iberoamérica por supuesto nunca se pudo imponer pero tienen normas digamos muy prácticas procesalmente y fíjense lo que dice se regula el instituto y procede contra las sentencias definitivas o autos interlocutorios cuando dichas sentencias o autos sean producto de violencia intimidación fraude cuando alguna de las pruebas fundamentales del fallo hubieran sido declaradas falsas por sentencia posterior o cuando la sentencia se obtuvo por actividad dolosa del tribunal o por colusión o maniobra fraudulenta de las partes la norma es clarísima si el anteproyecto del código procesal para Santa Fe que ahora quieren modificar hubiese copiado esta norma la verdad que nos facilitaría mucho porque consagra la acción autónoma de nulidad ya legislativamente y establece claramente este código este modelo de código para Iberoamérica está realizado por los principales procesalistas de todos los países iberoamericanos en el artículo 278 del código de Córdoba establece cuatro causales regula la acción autónoma y establece cuatro causales el de corrientes establece siete supuestos números clausus tanto Córdoba como Corrientes no pueden salirse hay que subsumirlo en alguno de los supuestos de procedencia en ambos casos los códigos de procedimiento establecen quién es el juez de trámite dicen que es la suprema corte de justicia de la provincia el organismo ante el cual hay que tramitar el proceso de acción autónoma Mendoza en su código de procedimiento no regula taxativamente hace una regulación abierta no números clausos como les decía Corrientes San Juan y Córdoba y establece que el tribunal de trámite de la acción autónoma de nulidad es la cámara de apelaciones del tribunal superior al juez que dictó la sentencia cuya nulidad se pretende entonces habría que plantearlo en la cámara de apelaciones yo creo que dejarle la tramitación de la causa de acción autónoma de nulidad a la corte suprema de justicia sería un poco digamos lento porque imagínense con la cantidad de planteos de acciones autónomas de nulidad que hay si comienzan a entrar como tribunal originario en la suprema corte de justicia de la provincia como se cargaría de trabajo la corte y tengo dudas si ante la cámara de operaciones del tribunal superior de quien dictó la sentencia cuya nulidad se pretende o me parece lo conversaremos después ahora cuando empacemos cambiar opiniones que podría tramitarse ante el mismo juez o ante un juez de igual grado y competencia cuando la causal está relacionada con el juez y lo explico un poco mejor si la acción autónoma de nulidad se está intentando por cosas juzgadas fraudulentas se está intentando por un motivo no imputable al juez por ejemplo que hubo testimonios que después fueron esas personas condenadas por falso testimonio en un juicio penal y está relacionado con la prueba nada tiene que ver el juez si está relacionado con un problema del perito que se puede probar que hubo cohecho o lo que fuese en relación al perito y por eso el juez dictó esa sentencia me parece que son causales que no tienen nada que ver con el juez de trámite entonces podría intentarse el nuevo proceso de acción autónoma de nulidad ante el mismo juez o tribunal en el caso de un tribunal colegiado que dictó la sentencia y por supuesto que si el motivo o el fundamento de la demanda de acción autónoma de nulidad está relacionada con un frago de un delito cometido por el juez yo me parece lo más lógico que se debatiera ese segundo proceso ante un juez de igual competencia y de igual grado bueno por supuesto sacándole porque la causal está relacionada con el juez lo cierto es que en Santa Fe en el 128 se consagra legislativamente pero no se establece ni el tribunal de tramitación ni se establece tampoco las causales otro de los interrogantes que había que responder era o que se intenta responder es que el trámite debe imprimírsele y si solamente las partes afectadas por la sentencia las partes que debatieron como actor y demandado pueden plantear la acción autónoma o puede un tercero en relación a que el trámite debe imprimírsele siempre el juicio declarativo no puede haber recortes de ningún proceso sumarísimo ningún proceso especial que tenga recortes defensivos hay que hacer una demanda está a cargo del demandante que quiere probar que hubo fraude colusión delito etc. en el primer proceso y que por eso la sentencia está viciada tiene la carga de la prueba en su acción autónoma de probar fehacientemente lo que afirma tiene que haber por supuesto periodo de prueba de alegatos etc. con lo cual no cabe duda que un proceso declarativo que me da la impresión que debería ser el mismo por el cual se tramitó el primer proceso si estamos frente a la justicia de circuito que la regla es el juicio sumario bueno si se ataca con acción autónoma de nulidad una sentencia dictada ante un juez de circuito la acción autónoma deberá tramitarse por la vida del juicio declarativo sumario si estamos frente a la justicia de distrito que la regla ese juicio ordinario el declarativo el proceso más amplio la acción autónoma de nulidad para dejar sin efecto nulificar una sentencia sería el trámite de juicio ordinario con respecto al así solamente las partes pueden actuar y demandar la del primer proceso pueden plantear la nulidad a un tercero acá yo no lo veo tan claro en principio sabemos que la cosa juzgada produce efecto solamente entre las partes que son quienes soportan las consecuencias de esa sentencia o de esa cosa juzgada vi que la mayoría de la doctrina limita la posibilidad de intentarla a las partes pero me parece yo que le ando un poquito más fino me gustaría también escuchar a ustedes un poquito dentro de un ratito que los terceros no tienen que tener verdad esa posibilidad porque pueden encontrarse frente a una sentencia que los afecte notoriamente fíjense que hay sentencias en las que a los terceros les son completamente indiferentes que es el 99% de las sentencias que salen a mi no me importan la cosa juzgada no me afecta ahora hay veces que un tercero es titular de una relación incompatible con la relación jurídica que se debate en el proceso y entonces la cosa juzgada que resulta en este proceso entre A y B puede afectar a C tan es así que a lo mejor si es antes de la formación de la sentencia uno puede entrar o ingresar a ese proceso acreditando legítima afectación e inmediata afectación a través de una ustedes se acordarán intervención de terceros excluyentes el tercero entra al proceso diciendo esto no es ni de A ni de B que están litigando A dice que es de A B dice que es de B esto no es ni de A ni de B es mío que soy C entonces ahí se ven claramente tres relaciones litigiosas la original entre A y B la que se produce entre C y A cuando C entra al proceso como tercero excluyente y la que se produce entre C y B cuando C entra al proceso como tercero excluyente entonces indudablemente que si el juez le da la propiedad del inmueble que se está discutiendo A o B le afecta C entonces tendría que permitírsele por lo menos en esos casos a ese tercero que se ve afectado por una sentencia de un proceso del cual no formó parte plantear también la acción de nulidad de acosa juzgada acreditando por supuesto una afectación directa inmediata etcétera porque insisto si C se 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 entera de ese proceso que lo va a afectar antes tiene la alternativa de intervenir como tercero excluyente y pedir la cosa no como coadyuvante ni como asistente sino directamente no vengo a ayudar ni A ni A B yo quiero que esto que se está debatiendo acá esté bien de la vida que se está debatiendo me lo den a mí tercero excluyente intervención de tercero excluyente ahora si no llega porque no se entera y sale una sentencia bueno tiene que tener la posibilidad también de plantear la nulidad de la cosas pasadas en autoridad de cosas juzgadas así que creo que en materia de tercero la cosa no es tan sencilla decir nada más se le permite iniciar la acción autónoma a las partes que participaron del proceso cuya sentencia se reputa de nula sino también a un tercero por lo menos en excepcionales supuestos y por último disculpen pero me estoy pasando hojas de lo loco el tema también era si se si debe estar sujeto a un plazo de prescripción ahí durante mucho tiempo se discutió si había un plazo de prescripción Peirano Juan Carlos que escribió sobre el tema hablaban de un periodo de prescripción de dos años aplicando el viejo artículo 4030 del código civil que establecía la prescripción bianual para los actos nulos afectados por vicio de la voluntad entonces decían que como no está regulado iba la prescripción bianual de los actos nulos afectados por vicio de la voluntad porque en definitiva de lo que se trataba es que había un vicio de la voluntad y sostenían tanto Peirano como Gite que no se puede tolerar tener abierto ineternum la posibilidad de que alguien se presente con una acción autónoma de nulidad de cosas juzgadas otros decían que atento a que a que es una cuestión de orden público y el orden público no prescribe parte de la doctrina decía que no tiene que estar sujeta a ninguna regla de prescripción afortunadamente el nuevo código en el artículo 2564 2564 inciso F establece la prescripción para intentar la acción autónoma de nulidad de cosas juzgadas en un año parecería que nos fuimos de la serie abierta para siempre de la prescripción bianual que proponía Peirano a una muy corta de un año pero lo cierto es que el 2564 inciso F habla de que prescribe la posibilidad de intentar la nulidad de una sentencia pasada de una cosa juzgada en un año y desde cuando ocurre lo resuelve el 2563 el artículo anterior desde que se conoció o se pudo conocer la causa de la irregularidad yo lo que como reflexión final sigo pasando hojas quería hablar un poco más pero como reflexión final creo que hay que regularlo expresamente me alegra que el 128 del nuevo código lo tenga reitero que me parece que es una lastra que no establezca los supuestos de procedencia el juez de trámite claramente que no diga el proceso por el cual debe ventilarse si ordinario sumario lo que fuera pero bueno es un buen comienzo que el 128 establezca y que no sea solamente una la legisla y no sea solamente una creación pretoriana lo que veo es que es que normalmente la gran mayoría de las postulaciones de nulidad de cosas juzgadas son declaradas finalmente infundadas y se rechazan cuando hice el el trabajito este para la maestría y cuando ayude ahora a ser como director de tesis a otro que trabajó sobre el mismo tema les diría que en más de un 90% se rechazan las acciones autónomas de nulidad de cosas juzgadas lo que pasa es que estudiándolas un poco las causales y viendo los casos jurisprudenciales en realidad son utilizados por los litigantes que no se resignan a aceptar un resultado digamos desvalioso en su proceso y esta cultura de la litigiosidad que tenemos los abogados argentinos lleva a desnaturalizar el instituto porque en realidad muchos buscan rediscutir de nuevo el tema socapa de que hay una cosa juzgada fraudulenta cuando en realidad en el segundo proceso no pueden probar de ninguna manera que hubo fraude colusión delito engaño y los resultados son muy negativos porque se moviliza todo el aparato judicial se genera inseguridad jurídica por eso me parece que deberíamos no sé educar más en la facultad en los colegios de abogados para que esta herramienta que es muy importante porque por supuesto que en algunos casos es procedente y sirve no se desnaturalice en su uso y no se utilice para intentar el mal perdedor de un pleito volver a rediscutir todo y una de las alternativas que se proponen por ahí es imponer una sanción a aquel litigante malicioso que además de la condena en costas cuando se rechaza la demanda de acción autónoma de nulidad se pierda un depósito que se debe exigir al principio del intento de la acción autónoma en Brasil para intentar esta acción autónoma de nulidad algo similar al recurso extraordinario provincial nuestro hay que hacer un fuerte depósito en dinero de forma tal que si después se rechaza la acción autónoma ese depósito se pierde además obviamente de salir condenado en costa yo no creo que eso acá sea posible porque enseguida se alzan las voces de que se está limitando la posibilidad de discutir nuevamente una acción que fue que está legislada y que está regulada o que va a estar regulada el código de procedimiento pero me parece también inconveniente que se intente para chicanear para distraer ustedes saben que cuando se inicia la acción autónoma se suspende la ejecución de la sentencia por razones obvias habrá que prestar una cautela pero por razones obvias porque si se sigue adelante con la ejecución de la primera sentencia ya no va a haber posibilidades de volver la situación al estado anterior con lo cual cuando se ingresa la acción autónoma de nulidad de acos juzgada normalmente se pide la suspensión de la ejecución de la sentencia entonces muchas veces se tiene dos, tres, cuatro años ahí se quedará un juicio legalmente el primer juicio demorado pero bueno quedo a disposición de algún intercambio les quería yo preguntar a ustedes hay muchos casos en distrito en este momento en circuito también pero por supuesto por una cuestión de que son 18 juzgados en distrito yo hice un relevamiento en la séptima el doctor Quiroga tiene 4 o 5 acciones de nulidad autónoma en trámite Cadierno en la 15 Coaglia en la 14 para ayudar a este alumno que está haciendo el trabajo yo estuve haciéndole un relevamiento en distrito y hay un montón de acciones de nulidad de cosas juzgadas en trámite pero quería saber si ustedes han tenido alguna experiencia o saben cómo está la cosa en distrito alguno tuvo alguna experiencia de plantear una acción de nulidad está intentándola sí Alicia por favor te escuchamos hola buenas tardes en la época en que yo era abogada de Rosario Central tuvimos una acción autónoma de nulidad que prosperó y tramitó por ante distrito novena que en ese momento el juez era Bergia y tramitó sí se hizo lugar este la causal Alicia la causal era un hecho que había no era una de la parte probatoria o sea del proceso era del proceso no un hecho pero eso una actuación procesal que había estado totalmente vedada por eso cuando usted dice que se castigue al litigante que litiga por litigar a mí me parece que es fundamental para que la acción autónoma de nulidad prospere que el fraude se manifieste no se haya manifestado ni se haya sospechado a lo largo de todo el proceso ya sea un hecho externo como un hecho interno porque me acuerdo que esa acción se intentó pasado más de dos años se descubrió que precisamente en el proceso se había engañado al juez con determinado por esa razón es que la acción autónoma de nulidad tramitó también delante de Bergia que había sido el juez del proceso te interrumpo un minuto porque sería perfecto ahora seguís pero sería perfecto el ejemplo según el cual para mí ahí no hay necesidad de que la acción autónoma se tramite ante otro juez o ante la Cámara de Apelaciones porque en el caso que está relatando el primer juez nada tuvo que ver con el problema es decir supongamos supongamos que haya sido no sé pero que haya habido testimonios falsos o pericias falsas que después fueron declaradas en un juicio penal como falso testimonio el juez había construido la sentencia en función de esos testimonios años después se descubre por sentencia firme en sede penal que eran falsos testimonios falsos sí que los delitos eran los testigos eran falsos con lo cual hay que darle la posibilidad al litigante que planteé la acción autónoma y creo que no hay ningún inconveniente en tramitarla ante el mismo juez está bien y también en un caso particular que no ha que ver con Central también la casualidad que fue ante Bergia después que había dictado la sentencia obtuvimos un resultado en sede penal o sea al mismo tiempo que se tramitó un incidente de revisión dentro de un concurso preventivo yo estaba por el acreedor al mismo tiempo se hizo una denuncia penal y la denuncia penal fue procesada la persona contra la cual nosotros habíamos iniciado íbamos a iniciar la acción autónoma de nulidad entonces ese hecho fue un hecho nuevo que se conoció después y eso fue lo que dio motivo a la acción autónoma de nulidad porque en el momento de sentenciar el juez no conocía el resultado de de la acción penal y hay otro tema que a mí me preocupa después de la vigencia de nosotros tenemos usted dijo la prescripción usted dijo que la prescripción es el artículo 2564 y es el inciso F si alguien lo tiene yo no lo tengo pero si alguien lo puede leer la acción autónoma dice así 2564 plazo de prescripción de un año prescriben al año inciso F la acción autónoma de revisión de la cosa juzgada ahí está pero yo le pregunto el artículo 2563 dice cómputo del plazo de dos años en la acción de declaración de nulidad relativa de revisión y de inoponibilidad de actos jurídicos el plazo se cuenta en la acción F en la acción de fraude desde que se conoció o pudo conocerse el vicio del acto en la revisión de actos jurídicos desde que se conoció pudo conocer la causa de la revisión la acción autónoma no entraría también en los dos años del 2563 me parece que es más específico me parece que es más específico el de en la que se desde que se conoció se pudo haber conocido la la irregularidad del acto jurídico de todas maneras digamos es es conversable el tema pero en principio tenés un año lo que se ha aplicado últimamente me decía por ejemplo el juez de la séptima de distrito un año y lo cuentan porque en algunos casos han declarado extemporánea la iniciación de la demanda de acción autónoma porque le computan un año este por el 2463 creo que no sé cuál leíste recién lo computan desde que conoció o desde que pudo haber conocido sí es verdad dice a ver el 2463 vuelvo a leer dice cómputo del plazo de dos años en la acción de declaración de nulidad relativa de revisión y de inoponibilidad de los actos jurídicos el plazo se cuenta en la acción de fraude desde que se conoció o pudo conocer el vicio del acto eso es lo peligroso que el juez interprete que la persona pudo conocer claro pero si yo acredito por eso yo siempre digo bueno tengo un año pero qué pasa viendo desde el punto de vista del litigante qué pasa si yo conozco pasado el año me puedo meter en el 2563 me parece que no porque pasa otro tanto con la con el mal llamado recurso de rescisión que es una demanda de rescisión que pone el límite de los seis meses si recuerda cuando una sentencia de tan rebeldía ahí hay dos plazos uno que corre que tenés el tiempo de emplazamiento estar a derecho más 30 días más desde que tomás conocimiento para plantear el recurso de rescisión insisto la demanda de rescisión pero ese 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 plazo su vez juega con el máximo de seis meses que establece el mismo código en el 83 o en el 84 no me acuerdo no lo tengo ahora pero no más allá de los seis meses acá ocurriría otro tanto después del año me da la impresión que inclusive en el caso que vos decías del club central este no se podría haber planteado porque ya iban dos años lo descubrieron a los años pero era pero era durante antes de la vigencia del código científico por supuesto por supuesto los plazos de prescripción eran otros en ese momento a esa altura a esa altura que ocurrió tu caso se seguía discutiendo si no prescribía nunca como pensaban mucho o si era bien anual como decía y algunos decían que eran a los cinco años pero nadie hablaba de un año en el momento no nadie ni por casualidad pero si ese planteo tuyo hubiese sido hoy ya no se hubiera podido preguntar porque tenés un año por eso yo dije que me parece que no fuimos de un extremo que queda abierto sin edí al otro que es un año porque realmente un año en tiempos de justicia y judiciales y tiempos jurídicos es muy muy cortito bueno gracias no por favor Elías no tuviste nunca nada de acción autónoma en materia de de daño y perjuicio vos no me habías comentado algo no no me escuchás Elías no no me escuchas porque me pareció que me había un día comentado algo yo les decía que en materia de juicio de daños los testimonios son muy importantes y las pericias son muy importantes cuando se debaten cuestiones de hecho como un accidente como en un juicio de daño y perjuicio las pruebas principales son los testigos y las pericias cuando se debaten cuestiones de derecho en un desalojo en un cobro de alquiler los testigos no sirven para nada a mí a veces en los juicios de desalojo me da risa cuando uno ofrece cuatro testigos el otro cuatro testigos me van a demostrar de quién es la propiedad si hay que devolverla es ocuparla o no con testigos ahí son cuestiones se debaten cuestiones de derechos cobro de alquileres daño y perjuicio de una propiedad me interesan las pericias me interesan la documental pero no los testigos en materia de daño y perjuicio en el juicio de daños que se debaten cosas que se debaten cuestiones de hecho las dos pruebas principales son los peritos y las pericias perdón los testigos y las pericias podría ocurrir tranquilamente tranquilamente que un juez base de hecho yo todos los días baso sentencias casi pura y exclusivamente en los testimonios que me parecieron ahora con la oralidad estoy cerca les pregunto los veo les veo los semblanteo y baso prácticamente una sentencia en que los dos testigos que fueron coincidieron en la forma de decir y baso la sentencia prácticamente en eso o en una pericia si no hay testigos y bueno puede ocurrir que por juicio posterior me enteré dos años después que fueron condenados por falso testimonio porque salieron de la audiencia una de las partes lo denunció y realmente bueno entonces me parece que la acción autónoma de nulidad de cosas juzgadas en el juicio de daños y perjuicios podría presentarse mucho más frecuentemente de lo que se presenta porque considera doctor considera doctor que es necesario que en la audiencia tengamos que dejar constancia del testimonio cuestionando ese testimonio para luego realizar esa denuncia y luego realizar la acción de nulidad o no es necesario no no por supuesto que si es una tacha de testigo sí porque tenés no tenés otra alternativa que hacerla en el momento algunos dicen tengo tres días para hacerla no hay que hacerla en el momento la tacha y lo que tenés tres días para ofrecer la prueba esa es la gran confusión ahora vos podrías no tener ni idea de que hay algo raro en los testigos o en el perito y enterarte después de la audiencia al salir o lo que fuera iniciás una una denuncia penal contra la persona porque tenés fuertes fuertes pruebas tenés se me ocurre grabaciones mails o lo que fuera o por una cuestión de la pericia si la sentencia fue basada casi únicamente en la opinión del perito y vos no tenés ninguna posibilidad en ese momento de pensar que ocurrió algo raro con el perito y si se descubre después me da la impresión que hasta un año de salida la sentencia y de pasar en la autoridad de cosas juzgadas podrías intentar una acción de nulidad basada en que hubo fraude colusión cohecho con el perito o con los testigos y por supuesto tendrás la absoluta y entera carga de la prueba en ese segundo proceso de lo que estás afirmando pero podría tranquilamente probarse venir el perito y confesar que el actor en el primer juicio le pagó dinero para no pensemos en juicios chicos pensemos en juicios ante los tribunales colegiados en donde se juegan millones de pesos y la opinión de un perito de si la incapacidad del perito médico correspondía a un 60 o un 100 cambia de 5 millones de pesos a 10 millones de pesos en una frase nomás pero hay que estar atento afortunadamente tenemos un foro bastante un foro de abogados de jueces de peritos bastante sano y digo esto porque no sé acá hay 20 25 personas no creo que ninguno haya tenido una mala experiencia ni con jueces en materia de colusión de cohecho la veo a Alicia tiene 30 y pico 40 años de profesión lo veo a Lías a Nélida a Elda alguna vez han tenido alguna experiencia negativa con un juez un perito en general no el 99% tenemos un foro sano pero piensen esto que en los foros muy grandes foros o fueros muy grandes como provincia de Buenos Aires uno está litigando un asunto en los tribunales Loma de Zamora contra un abogado de que se yo de Ramos Mejía y ante un juez que uno ni siquiera conoce quién es o a un perito que salió sorteado que es de Tigre entonces yo que tengo una hermana que tramita ya me dice muchas veces estamos totalmente indefensos porque no conocés al juez no sabés quién es no se puede acceder al juez no sabés qué perito te tocó de manera que nosotros no lo sufrimos tanto eso porque insisto nunca he escuchado a nadie que me diga tuve una mala experiencia con un perito con un juez pero bueno podría eventualmente pasar y el remedio es la acción autónoma Elías y el juez perdón te paso una pregunta o varias digamos dentro de una ante todo te saludo y muy buena tu exposición como siempre hola Elías cómo te va cómo andas vos bien escúchame Eduardo ya que hablaste ahí con Marcelo con Carlos en distrito cuál es la causa o cuál es el motivo de la pretensión autónoma que tramitan en sus juzgados y además sabés cuál es la otra pregunta dentro de esa si estuviste haciendo un relevamiento en los tribunales colegiados de responsabilidad extra contractual porque yo he hablado con varios jueces de trámite y la verdad hay algunos procederes de colegas nuestros que hacen daños que realmente han sido denunciados en el tribunal de ética y tienen denuncias penales y realmente los abogados de compañía muchas veces se les complica donde más de una vez hay cuestiones digamos de nulidades pero que como todo el mundo sigue digamos ejerciendo la profesión yo creo que sería bueno si vos me puedes responder la primera pregunta y si hiciste algún relevamiento con los vocales de los tribunales colegiados porque en esa en la última en la última pregunta ahí sí yo veo que siempre hay muchos problemas y realmente este las compañías saben y tienen nombres vos lo sabes muy bien tienen los nombres de los que hacen daños y perjuicios que realmente provocan un daño bastante complejo a la hora de llevar a cabo una transacción no sé si estoy claro te contesto en materia de acciones autónomas en los juzgados de distrito tengo un relevamiento y hay muchísimas las causales me comprometo a dejarle a jorgelina rodríguez o a luis galigani las tres o cuatro que han prosperado para que después acceder a la fotocopia de la sentencia para que ustedes analicen en alguna reunión posterior las causales lo que te digo es que el 90% si no el 95% se rechazan porque en rigor de verdad cuando me apuntas que causal es tratar de rediscutir de nuevo el actor que perdió en primera instancia de juicio quiere volver a rediscutir la cosa ¿se entiende? de forma tal que en realidad no había ni fraude ni colusión ni cohecho no había cosa híbrida de lo que se trata es de eso que dije a lo último que es una lástima colegas nuestros que yo me siento abogado todavía de hecho ejercí mucho tiempo en la profesión que desnaturaliza en el instituto diciéndole al cliente mira vamos a suspender el efecto de la primer sentencia vamos a prestar una contracautela vamos a meter una acción autónoma de nulidad que como va por la vía ordinaria en distrito vamos a estar discutiendo cuatro años y mientras tanto no te rematan la casa no te embargan con lo cual te diría que cuando me apuntas cuáles son las causales siempre inventadas pueden haber prosperado tres o cuatro que te voy a traer ahí sí vamos a ver que supongo que tienen que ser problemas con la prueba como decía recién la doctora Pereira con la prueba de que se ha descubierto después que una pericia se declaró falsa en sede penal entonces daría como para rediscutir la cosa en sede civil segundo en los colegiados no no tengo no tengo contacto pero en los colegiados ya sé a lo que te referís hay muchos peritos sobre todo peritos médicos que fijan que las compañías de seguro los tienen entre ceja y ceja porque son pero ¿qué pasa? eso se sanea ¿cómo? cuando los recusan a mí me pasa también yo tengo muchos abogados de compañía de seguro en los juicios nosotros estamos ya casi en 800.000 pesos de cuantía en materia de daño y perjuicio y tenemos este muchos juicios de daño y perjuicio 60% de la actividad nuestra hoy son daño y perjuicio de lo que ustedes hacen ¿y por qué se sanea la cosa? porque no llega a actuar mal el perito que sería la causal para plantear después la nulidad de la cosa juzgada ¿y por qué no llega a actuar mal? porque los abogados apenas lo sorteamos en la audiencia de proveedores de prueba dicen no, tal perito no entonces lo que vos decís si no me equivoco es si ese perito hubiera actuado después en una forma media entre gallo y media noche aparece con un 40% de capacidad un 50% y los abogados de la compañía de seguro se le ponen los pelos a punta entonces me parece que está funcionando muy bien el sistema de recusación de peritos de forma tal que hay compañía que ayuda a que peritos no quieren generalmente estamos hablando de peritos médicos y algún perito de ingeniería mecánica y la tercera pregunta no me acuerdo cuál era pero me dijiste bueno yo los colegiados no, no tengo ninguna no tengo ningún relevamiento no tengo porque la verdad que no he hablado con la gente de los colegiados pero me parece que donde más hay es en los juzgados de distrito no solo porque son más son 18 sino porque se plantean muchas ahí de acciones autónomas no había cosa juzgada después nosotros yo tengo tres o cuatro en trámite y me tocó fallar tres o cuatro siempre rechacé en la sentencia de la acción autónoma nulificar la primera sentencia siempre rechacé la pretensión porque volvían a rediscutir lo mismo insisto que no había una causal para una cosa juzgada Alicia te habíamos interrumpido la pregunta es el juez si uno plantea una acción autónoma de nulidad frente al mismo juez que dictó la sentencia el juez se puede declarar incompetente bueno no sé si lo dijo porque entré al sí pueden ocurrir tres o cuatro cosas tres cosas o cuatro que el juez te ponga atento no hayase regulada la acción intentada en el código de procedimientos a la acción intentada no al lugar por improcedente está bien resuelto no existe la acción autónoma de nuestro derecho vos si te quedás con eso listo si vos planteás revocatoria de apelación en subsidio vas a lograr que la cámara la revocatoria el juez te dirá mire no está en el código de procedimientos no existe espera que la regulen y vemos pero si vos vas a la cámara la cámara va a revocar el decreto y va a abrirlo segundo te puede encontrar con un decreto que diga no desconozco que existe la acción autónoma yo le daría curso pero yo no soy competente porque entiendo que tiene que dictar otro juez y lo mandase al subrogante legal que es el que sigue me lo planteas a mí y yo te voy a mandar a circuito 3 por ejemplo ahora en principio como no está regulada y menos no está regulada la acción autónoma y menos aún cuál es el juez competente podría ocurrir que el subrogante legal cuando éste la manda al otro y diga no mire si acá la causal que surge de la demanda no es un problema con usted tramítela a usted porque insisto hay que ver cuál es la causal que fundamenta la pretensión autónoma en realidad cosa juzgada si es una cuestión con el juez hace bien el juez en mandarlo al subrogante legal ahora podría ocurrir también que el que lo ingrese lo ingrese directamente en la cámara de operaciones como dice el código de procedimiento analógicamente de Córdoba de Mendoza yo si hoy tuviera que ingresar uno le ingreso ante el mismo juez que dictó la sentencia y en la demanda explico que la presento ahí y no tengo ningún inconveniente que se sustancie en ese juzgado toda vez que la causal no está relacionada con la persona del juez y si está relacionada la causal con la persona del juez directamente la presento por la mesa de entrada única explicando de alguna manera una especie de recusación al juez que la historia presenta te podrían contestar que no le dan curso te podrían contestar que la presente ante el juez de igual grado pero que sigue te podrían contestar yo la proveo directamente la proveo por iniciar la acción que expresa si presenta contra cautela suspendo si hay verosimilitud en el derecho suspendo los efectos de la otra y bueno y la tramitamos lo que pasa o podría o podría ser también que la remita a la mesa de entradas para que vaya por sorteo porque es un juicio nuevo que no existe la conexidad también también podría ser también podría ser vos estarías enrolándote ahí entre los que dicen que el juez competente es el juez de igual grado pero diferente al que ya dictó sentencia como no está regulado todo es posible bueno se ha cumplido el tiempo nos vamos a tener que retirar pero antes vamos a hacer el sorteo Eduardo te pedimos que elijas 10 números del 1 al 45 para hacer los sorteos de los libros que elija del 1 al 25 al 45 al 45 bueno a ver el 3 que es mi número de la suerte que no sé quién es el 3 Benazia Andrea Benazia Andrea el primer libro no sé si está presente Benazia Andrea no sé si está y acá la veo y acá estoy presente perfecto bueno el 5 Luis Cerruti Nahuel Cerruti Nahuel ¿está presente Cerruti Nahuel? sí acá lo veo hola muchas gracias bueno el 10 por Maradona a ver si Dalmaso Federico Dalmaso Federico ¿está presente Federico? recién estuvo algunos se han ido pero Dalmaso estuvo presente toda la charla bueno el 15 si te parece González Juan González Juan ¿está presente? perfecto perfecto bueno el 22 Luis Rodríguez Cecilia Cecilia estuvo también presente durante sí acá estoy acá estoy y está Cecilia buenas felicitaciones hola ¿qué tal Luis? bueno gracias muy buena la charla el 30 Luis es hasta el 45 ¿no? el 30 el próximo el 30 el 30 Tapia Florencia Tapia Florencia que de hecho había hecho una consulta en el chat pero no se la pudimos contestar después si queda un tiempito se la hacemos ah perdón yo el chat no lo estuve leyendo Luis perdón no no pero yo te lo voy a leer pero como habíamos quedado en la otra modalidad bueno no sé cuántos quedan quedan algunos sí cuatro quedan cuatro bueno 35 Urrutia Liliana Urrutia Liliana acá estoy perdón que no me conecté con el con la cámara felicitaciones doctor Edith Chulhuaga bueno gracias Liliana gracias a vos había dicho el comentario que tuve un caso así que pero hace mucho más sí gracias bueno el 40 está bien ya lo dije o no 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 honesto Erika honesto Erika ¿está presente? no no pero tuvo tuvo hace un ratito bueno se fueron ahí algunos algunos sobre el final otro 43 y el último el 45 si te parece 43 primero perfecto el 43 Ural y Laura Ural y Laura y el 45 Napoleón y Marcela Napoleón y Marcela ¿están presentes? no 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 están presentes no sé Orgelina si realizamos sorteos con los que no tuvieron presentes ahora o lo tratamos de ubicar como vos lo digas no no sé como ustedes digan la mayoría estuvo hasta hasta la hora de finalizar no tengo problemas la cuestión es ubicarlos luego para entregarles los libros de todas maneras Luis Luis Jorgelina les digo que como la editorial me manda cada tanto todavía no sé por qué me mandan algunas cajitas con algunos yo tengo algunos más de forma tal que si Jorgelina vos o Luis pasan por el juzgado no tengo inconveniente por ahí en alguno más si lo quiere porque está armando alguna demanda o algo y te encargo vos Luis que si a alguno le interesa o lo necesita yo le doy te dejo cuatro o cinco más a Matilde o hacemos algún sorteo más cada hora si usted dice cinco más hacemos cinco sorteos más como quieras si te parece si de todas maneras Matilde si querés pasar yo te doy uno digo a lo mejor hay alguien que están necesitando porque quiere armar algo tiene jurisprudencia actualizada actualizada a la época que lo hizo pero bueno dale entonces hacemos veintinueve veintinueve Cameron Alberto Cameron Alberto acá estoy acá está hola 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 Alberto ¿qué tal cómo andás? cuarenta y uno fortuna tapia florencia otro uno arax mónica arax mónica fue alumna no está en la facultad mónica uno ahí está mónica bueno y seis y siete te parece y listo perfecto crepo susana y cuesto erica crepo susana y cuesto erica bueno bueno Eduardo bueno muchas muchas gracias a todos por la presencia y en alguna otra oportunidad nos estaremos viendo acá en alguna charla del instituto si alguien tiene alguna noticia sobre el tema me comenta personalmente porque me interesa yo quiero hacer una actualización del librito así que necesito por ahí fallos nuevos perfecto gracias adiós y muchísimas gracias excelente no por favor gracias hasta luego muchas gracias muchas gracias bueno terminamos por finalizar la charla y agradezco a todos la participación y bueno nos estamos viendo en la próxima gracias adiós chau 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 chau